Este martes 20 de diciembre se cumplen 300 días desde que empezó la guerra entre Rusia y Ucrania, lo que en principio se pensó que iba a ser una ofensiva temporal está cerca de alcanzar el décimo mes. Las tropas ucranianas, que se han mantenido al frente para responder y dar valiosos golpes al ejército ruso, han logrado recuperar parte del territorio tomado por tropas de Moscú. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky estuvo este martes en Bashmut, perteneciente a la región de Donetsk y una de las ciudades que las fuerzas rusas intentan tomarse desde hace meses. Al ser una de las más cercanas a la frontera con Rusia, resulta siendo un territorio importante y actualmente bastante afectado. Zelensky ofreció algunas condecoraciones a soldados ucranianos y lamentó la situación actual donde familiares y militantes han sufrido los cortes energéticos y la falta de calefacción. Las fuerzas rusas habrían perdido posiciones al sur de Bashmut el 18 de diciembre y continuado con sus ataques terrestres cerca de Bashmut y de la ciudad de Donetsk, comentó en su informe diario el Centro de Análisis Institute for the Study of War, radicado en Estados Unidos. La brutal guerra de trincheras y artillería ha arrasado partes enteras de la ciudad y sus alrededores, antes conocidos por sus viñedos y minas de sal. No es la primera vez que Zelensky ha estado cerca del frente. En noviembre acudía Gerson tras el retiro de las tropas rusas y a principios de diciembre visitó Slovians, cerca del frente oriental. Sin embargo, este viaje es uno de los más arriesgados, teniendo presente que las tropas rusas han reivindicado la captura de pueblos situados en las puertas de Bashmut, aunque ésta se mantenga bajo el control de Kiev. La situación civil y militar no son los únicos aspectos afectados por la guerra. La economía ucraniana también tuvo un impacto significativo, por eso el FMI aprobó un plan de vigilancia económica que ayudaría a Kiev a recaudar fondos de donantes. Lo que está en juego es nada menos que la creación de un plan Marshall para el siglo XXI, una tarea generacional que debe comenzar ahora, declaró el jefe de gobierno alemán, Olaf Schol, al inaugurar una conferencia internacional en Berlín sobre la reconstrucción de Ucrania. El plan Marshall fue una estrategia propuesta por Estados Unidos para ayudar a países europeos a recuperarse tras las crisis generadas por la Segunda Guerra Mundial. La reconstrucción de Ucrania es una tarea generacional que debe comenzar de inmediato. La mejor reconstrucción es la que no se hace al proteger las ciudades de bombas, drones y misiles rusos, se estuvo show. Según el Banco Mundial, se calcula que los daños costarían cerca de 350 mil millones de euros, una cifra mucho más alta de lo que un país podría aportar por sí solo, indicó Úrsula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. El presidente ucraniano, quien también intervino en el evento a través de videoconferencia, pidió apoyo a la comunidad internacional para cubrir el déficit presupuestario previsto para el próximo año. Países occidentales insisten en que mantener a Ucrania en pie es de importancia histórica, aún sin saber si su economía podrá sobrevivir en el tiempo. Reiniciar el sistema eléctrico tras cada corte de luz, proteger las instalaciones apenas reparadas antes de un nuevo ataque y lidiar con la falta de calefacción es el trabajo de los técnicos ucranianos para contrarrestar los golpes a las infraestructuras por parte de Rusia. En Kramatorsk, una de las ciudades industriales de Ucrania, tres compañías se encargan de reparar una red energética ya obsoleta y ahora también afectada por la ofensiva rusa. La compañía municipal cuenta con 40 técnicos, el doble de trabajadores que tenía antes de la invasión. Además, gestiona la mitad de los edificios de Kramatorsk, la cual tenía más de 150.000 habitantes antes de la guerra. Las temperaturas en esta ciudad alcanzan alrededor de los 2 grados bajo cero y durante el invierno pueden llegar incluso a menos 20 grados. En una trinchera rodeada de cintas, dos grandes tuberías aseguran la calefacción de decenas de inmuebles a la espera de ser cubiertas. Dañadas por un ataque a finales de septiembre de este año, fueron reparadas en el menor tiempo posible, pero no tuvieron tiempo de volver a enterrarlas. Los cortes de luz son la situación que se vive en todo el país como consecuencia de los ataques sistemáticos de las fuerzas rusas contra las infraestructuras energéticas ucranianas.